Consejero Carlos Sandoval respondió a acusaciones dadas por representantes de Provías Descentralizado, quienes emitieron un comunicado en el que tildan de incapaces e incompetentes a funcionarios de la Querencia Regional de Contrataciones de la Libertad, por haber devuelto la suma de más de un millón y medio de soles que debería de verse destinado para la reparación y asfaltado de cinco tramos viales de la Sierra Liberteña, y que fueron distribuidas en conformidad con la validación por parte de la Dirección Ejecutiva de Caminos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el objetivo de la ineptitud e incompetencia de la gerencia queda demostrado por haber hecho pasar el tiempo desde que recibieron los expedientes técnicos derivados por la GRI, según señala el documento. Provías Nacional debería reflexionar que las carreteras nacionales son su única y exclusiva responsabilidad. ¿Cómo es posible que le quieran atañar la responsabilidad a un consejo regional que es legislativo o a un gobierno regional que está a cargo de las carreteras departamentales o regionales? El gobierno regional, en este caso la Libertad, está atendiendo sus carreteras que les corresponden. Por eso se compró un pool de maquinarias. Están trabajando ahora. Y las vías nacionales están respondiendo a un plan nacional. Hay un plan nacional que para mediados del próximo año deberán tener ya concesionadas la mayor parte de las carreteras nacionales, concesionadas para un mantenimiento por niveles de atención. Entonces yo no sé de qué ineficiencia hablan estos señores. Indicó que no sabe en qué justifican esta acusación.